Soy, es la concha tirada en las arenas Busco, descansar en la luz donde yo nací Resucitar, de la profunda herida de tu cangrejo Cáceres lento, que compuso y llego mejor hacia atrás Pero yo, yo ya no quedo en reflejo Pues si, me olvidé el pasado tiempo Lombia caracol sobre la arena Lombia caracol frente a la arena Lombia caracol bajo mi estrella Lombia caracol, ese soy yo 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 Venga, que hipnotice mis ojos con tu murmullo Acerca al oído y sonido la voz del mar Ahora tengo, ahora tengo tu muero Para ir a esta chisca sobre las olas del mar Un vía caracol sobre la arena Un vía caracol frente a este mar Un vía caracol a tu estrella Un vía caracol en su sución Soy esa concha tirada en la zara Un vía caracol en su sur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!